Your Dog Rixes Con su cabeza calva te espera a la entrada del bar Él guarda en su bolsillo todo lo que vas a buscar Hola mamoncete, ¿qué haces por aquí? ¿Buscas algo que comprar? Hola mamoncete, ¿qué haces por aquí? ¿Buscas algo que comprar? Comerciante, libro de impuestos, en la tanda es tu vida No hace falta que digas nada, tú sabes lo que vas a buscar Hola mamoncete, ¿qué haces por aquí? ¿Buscas algo que comprar? Hola mamoncete, ¿qué haces por aquí? ¿Buscas algo que comprar? Con su mano en el arma espera, en la puerta del bar No le importa si es bueno o malo, el negocio no da para más Hola mamoncete, ¿qué haces por aquí? ¿Buscas algo que comprar? Hola mamoncete, ¿qué haces por aquí? ¿Buscas algo que comprar? Con su cabeza calva, te espera, en la entrada del bar Él guarda en su bolsillo, todo lo que vas a buscar Hola mamoncete, ¿qué haces por aquí? ¿Buscas algo que comprar? Hola mamoncete, ¿qué haces por aquí? ¿Buscas algo que comprar? Me siento salvaje en el disco bar Se acelera mi ritmo vital Mujeres peligrosas llegan a ligar Sábado lleno de chicas traiganjosas Como caramelos podridos Mujeres en el sueño su atractivo fatal Una tormenta hasta el pobre estallar Cuba libre y saltas de empezar Es un sábado lleno de chicas traiganjosas Como caramelos podridos Soy un borracho Soy un borracho Soy un borracho Soy un borracho Sigo bebiendo un trago Soy un borracho Soy un borracho Soy un borracho Sábado en la noche que corra el alcohol Tengo el líquido como un colabador La calle se mueve voy a vomitar Sábado en la noche que corra el alcohol Sabados sin chicas Copas peguejosas Como caramelos podridos Soy un borracho Soy un borracho Soy un borracho Soy un borracho ¡Gracias por ver el video! ¡Esa vieja loca ya me está cansando! Ella saltó por la ventana, se estrelló con la calle mojada Y vio demasiado tiempo entre estatuas Unos tragos de lejía, un salto desde la ventana No estaba loca, simplemente estaba rota Julio amaba las pastillas Rojas, verdes y amarillas No encontraron frío dentro en la farmacia Alberto murió electrocutado No pudo ser desconectado El rocambro lo dejó carbonizado Solo en la muerte te salvas de la vida En el débil no curan las heridas Tu madre aún te sigue culpando ¡Esa vieja loca ya me está cansando! Si crees que la calle cuidará de ti Te romperán el caño a la primera esquina Hay muchas trabajas por ahí Y puede que alguna te raje a ti Pero yo solo sé decir Vivid las puñas, cuida de mí No más ni ganas si es un chaval matón Bestia, bestia Bestia, bestia Pero yo solo sé decir Vivid las puñas, cuida de mí Tu hermano pequeño, ese mamón Ha saltado un banco en el centro de Gijón No quieres ser pobre, no quieres ser rico Si le das la fronca se queda mal unido Porque ya ha perdido decir Vivid las puñas, cuida de mí Nada más ni ganas si es un chaval matón Bestia, bestia Bestia, bestia Pero yo solo sé decir Mis dos puñas, cuida de mí Dijo Jesús, resurrección y vida Y lo clavaron en una cruz Jesse James dijo manos arriba Y le llenaron de poco la barriga Todos están muertos Todos están muertos Voy a las vamos Y el destipador era un asesino Y sin embargo nunca fue detenido Debes saber que cuando mueras Se cagarán en tu puta calavera ¿Qué mal huelen los muertos? ¿Qué mal huelen los muertos? ¡Calao! Dijo Jesús resurrección y vida Y lo acabaron en una cruz Jesse James dijo manos arriba Y le llenaron de como la barriga Todos están muertos Todos están muertos ¡Calao! 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 Por la mañana cuando voy a la oficina No soy moderno, no os dio cocaína Me revienta esa tonta medicina Regreso al pub Regreso al pub Regreso al boom Regreso al boom No quiero ir a la mili 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 Porque no quieres ir a la mili No quiero 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 ir a la mire, no quiero ir a la mire Porque no quiero ir a la mire, no quiero ir a la mire Caí como una bomba en tu tonta reunión Empiezo a sospechar de mí entre la fauna de salón Esta gente debería estar en la casa de reptiles No puedo oír ni lo que pienso entre tanto bacalao No puedo controlarme, no puedo... Soy el eslabón perdido entre animal y vegetal Y tengo el cerebro de un juguete de pilas Si tú estudias diseño y afrontanero nuclear Tengo ganas de irme desde que llegué No puedo controlarme, no puedo... Llega un tipo extraño vestido de muñequita Que cada cual se rasque ahí donde más le pica No me gusta que me echen el aliento en la nuca Si quieres seguir vivo no te cruces en mi ruta No puedo controlarme, no puedo... Caí como una bomba en tu triste reunión Quiero el asesinato de la fauna de salón No volveré a acercarme al ambiente moderno Mi poliza no cubre daños en este infierno No puedo controlarme, no puedo... Mi poliza no cubre ROIDA Hay un tipo dentro del espejo que me mira con cara de conejo Oye tú, tú que me miras, es que quieres servirme de comida Soy un macarra, soy una ortera, voy a toda hostia por la carretera Soy un macarra, soy una ortera, voy a toda hostia por la carretera Soy un macarra, soy una ortera Soy un macarra, soy una ortera, voy a toda hostia por la carretera Soy un macarra, soy una ortera, voy a toda hostia por la carretera Soy un macarra, soy una ortera, voy a toda hostia por la carretera Hay un tipo dentro del espejo que me mira con cara de conejo El hombre solitario ha llegado a la ciudad Todos le odiaron desde que llegó Hombre solitario, tengo un regalo para ti Una bala en mi revolver, está esperando para salir Hombre solitario, tengo un regalo para ti Una bala en mi revolver, está esperando para salir Soy un pala en mi policía Soy un policía, defiendo un regalo para ti Ese hombre misterioso, es un peligro pa' la ley Hombre solitario, tengo un regalo para ti Una pala en mi revolver, está esperando pa' salir Hombre solitario, tengo un regalo para ti Una pala en mi revolver, está esperando pa' salir El hombre solitario, vaya una decepción Resulto ser un pobre hombre, que trabajaba de feo Hombre solitario, tengo un regalo para ti Una pala en mi revolver, está esperando pa' salir Hombre solitario, tengo un regalo para ti Una pala en mi revolver, está esperando pa' salir Todo lo que digáis que somos los otros y aún peor Nos vendimos por un caramelo al mejor posto Sabemos quién se ha meado en tu copa de helado Vendemos drogas baratas en los colegios de pago ¡Gracias! Todo lo que digáis que somos los otros y aún peor Hubo muertos y heridos en Vietnam Nosotros estábamos allí Con nuestras buenas metralletas Deseamos salud al personal Nos ha dado una estatua en el parque Todo lo que digáis que somos los otros y aún peor Todo lo que digáis que somos los otros y aún peor Grutamos contra el yanqui de turno y luego matamos por un dólar más Hemos encontrado mocos de oro en nuestra nariz Nos ha dado una estatua en el parque donde caguen los pájaros El chico malo no tiene casa Guarda sus cosas en el bar Vive de galletas y latas robadas No le gustan los jugados Harto de ser el malo del lugar ¡Gracias! 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 El chico malo no tiene trabajo Lleva los bolsillos llenos de nada Busca problemas con rara perfección En la comisaría Harto de ser el malo del lugar Ser manso es peligroso Si no muchas te matas Veamos como tiemblan las vainas de la historia Ser manso es peligroso Ser manso es peligroso Así luce la historia Con nervio y con sangre Sin todos los hospitos Que gira el mundo No queremos morir Por la patria y el rey Ni por dioses o dioses de alquiler La inocencia de ayer Ya no puede volver No hay doctrina que oculte al mercader Ser manso es peligroso Si no muchas te matas ¡Gracias! 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 Alguien me dijo una vez En la cola de los desesperados ¡Gracias! Si quieres subir alto Vas a convertirte en tristeza Tantas veces me he jugado el corazón Que lo he perdido Haga calor o haga frío Implacable y duro es el camino Pasa el tiempo, pasa el mundo Y olvido los fantasmas que viven en mí Tantas veces me he jugado el corazón Que lo he perdido Hay dos clases de hombre desde que el mundo es mundo El que llaman bocazas y el murmurador No pienso lo que digo Digo lo que pienso Mil veces prefiero ser bocazas que murmurador Haga calor o haga frío Implacable y duro es el camino Pasa el tiempo, pasa el mundo Y olvido los fantasmas que hay dentro de mí Tantas veces me he jugado el corazón Que lo he perdido Llevo dentro una guerra civil Entre mi cerebro y mi corazón Espacio de conflicto en alta tensión Donde el bueno y el malo Siempre es el yo Tantas veces me he jugado el corazón Que lo he perdido Tantas veces me he jugado la razón Que la he perdido Nadie sabe ya muy bien quién es el loco Tantas veces me he jugado la razón 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 Tantas veces me he jugado la razón